hola hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal tu canal nuestro canal de hacer dinero online regálame un like si te gusta el vídeo suscríbete activa la campanita para estar atento a todos los vídeos que estaré subiendo para ustedes ahora si amigos empezamos en esta oportunidad amigos les traigo una página más rusa para ganar rublo que se llama dragon x tiene el mismo nombre que la otra anterior que ya tengo mi canal pero esta es otra página diferente pero tiene el mismo proceso son dragones que generan huevos que recolecta platas y la cambia por rublo aquí abajito le dejaré el link de registro para entrar a la página una vez que le dan clic lo enviará a esta página como pueden ver dice que dragon es un fascinante juego en línea económico con retiro de dinero le vamos a dar aquí en la parte dice crear cuenta o registro es igual a más crear cuenta y va a salir el formulario de registro se puede registrar este ingresando los datos de su usuario inicio de sesión correo electrónico contraseña repita la contraseña me dan que resuelven el captcha y dan crear cuenta o si no pueden utilizar cualquiera de estas redes sociales para registrar una vez registrado revisa como siempre el correo electrónico a ver si le manda su correo de activación luego que se registra y confirma el correo si los manda o no vamos aquí a la parte de entrada colocamos el login que crearon la contraseña y resuelve el captcha 5274 y le damos iniciar sesión esperamos a que cargue la página y como pueden ver este es el panel de la página dragon es aquí rápidamente le daré una estadística entran rápidamente en la estadística de su cuenta o poder mi cuenta que está el login la cantidad del rubro que he invertido el correo la cantidad de rubro que me ha pagado la página el id los ingresos los clics que he hecho los días del proyecto 18 días llevo yo en el proyecto porque la página en sí lleva 24 días la nueva se la recomiendo aquí una vez que vemos el tablero nos vamos aquí al pan izquierdo donde estarán todas las opciones que tiene la página aquí tenemos el balance de compras como pueden ver para compras el balance de retiro aquí en esta parte tenemos las revisiones de vídeo esta es una tarea que tiene la página que le pagarán 5000 plata por subir un vídeo o hacer un vídeo de la página dragon es tenemos los ajustes le damos clic aquí en ajuste vamos a comprender este es si queremos poner un nombre el login aquí está la dirección cambiar el avatar aquí para cambiar la contraseña y establecer un pin de este para solicitar el pago tiene que establecer su team pone al fin le da que se dan guardar y listo tenemos los requisitos aquí los requisitos va a poner sola el monedero donde quiere que se le haga el pago al solicitar el retiro de los rubros en mi caso nuestro caso de las más comunes para una vez que la colocan le da guardar seguimos bajando y vamos a la compra del dragón cuando se registran le van a regalar un dragón de estos principales de cuesta 3000 de plata le van a regalar este primer dragón yo tengo dos porque como hice la inversión de 30 rublos que son 3000 de plata tengo compré el segundo dragón amarillo una vez que tiene tiene varios niveles el último es el dragón azul una vez que compran su dragón o tienen su dragón en este apartado vamos aquí a la parte de almacén que es donde van a estar lo que va acumulando cada dragón y como pueden ver este dragón estos dos dragones me ha acumulado 6.279 plata aquí digo 6.279 huevos aquí te especifica que la tasa de venta de huevos son 100 huevos y que vale una plata toda la planta de la venta de huevos llega completamente a la cuenta de retiro o de salida cabe destacar que cada 100 plata es un rubro entonces vamos aquí rápidamente y yo lo voy a intercambiar intercambiar todos los huevos vamos a pasarlos hacia acá me dice el intercambio fue exitoso tengo 0 vamos a actualizar la página para que vean que se cargó aquí tenía 132 y ahora tengo 195 como pueden ver esta es la parte de almacén volvemos a clic derecho traducir español rápidamente tenemos la calculadora aquí es bueno para saber cuánto más o menos puede generar ahorita yo tengo vamos a vender uno voy a poner aquí dos dragones amarillos calculo el ingreso y me dice que por hora este enero 1.84 si no me equivoco vamos a ver rápidamente no 1.84 de plata es lo que acumulo o 0.01 84 rubles lo que se acumula por hora esto lo hago con dos dragones vamos aquí otra vez a traducir en español como pueden ver pueden elegir qué dragón comprar y hacer el cálculo de cuánto más o menos pueden generar ya aquí tenemos el link de referencia o la parte de referidos aquí encontrarán los referidos de niveles que tenga si tiene la referencia como es el programa de afiliado tiene de primer nivel de tres niveles digo primer nivel y segundo nivel y aquí están los dos lindas referidos para recibir su parte una vez referidos vamos a las maneras de ganar con esta página que sería la zona de bonificación en la zona de bonificación tenemos que es bonificación diaria vamos a mostrarlo en modo original aquí esto es diario cada 24 horas tenemos la elección sale un recuadramar y aquí le da clic si mantiene la continuidad esto es lo que le estará dando cada día el primer día de 4 a 40 plata de 2 a 50 y así suavemente mientras se mantenga aquí de la les dará entre 80 y 90 de plata la otra bonificación que tiene cada hora por hora aquí dice una bonificación por hora igual éste dice que es de 2 a 10 plata y aquí sale el recuadramar si mismo le va a salir el recuadramar de 24 horas le va a salir este mismo botón le damos clic esperan a que la página lo se recargue y aquí está me indica que está no deja medio 4.98 de plata ya se carga mi balance de 195 otra manera aquí es el sur en esta parte del sur aquí donde se ven anuncios aquí tenemos un anuncio de 40 segundos sólo el de máximo tiempo que va a aparecer si no me equivoco si lo única es que estos surf de 40 son de ventana activa tienen que dejar la página activa porque si dan clic en otro lado si minimizamos y le damos clic en otro lado el contador deja de pasar entonces vamos a darle a la página esperemos hacer pase lo segundo para poder mirar el anuncio ya saben aquí abajito le voy a dejar el link de la página para que se registre regálame un like suscríbete para estar atento a los vídeos que estaré subiendo por ahí tengo otras páginas que estoy probando esperando llegar al mínimo de retiro para poder hacer su vídeo y comprobar que están pagando una vez que el contador termine vamos a resolver un cacho los cachas aquí son de números no son estrellas sino que indica un número que va a elegir 16 damos clic y hacer este mensaje el saldo fue recargado como pueden ver 195 le damos actualizar debería de tener los 200 este 200 de plata que en estas 200 de plata vendrían 102 vamos a traducir rápidamente después del surf tenemos las tareas aquí es donde está la tarea que le indique ahorita de la que sale revisiones de vídeo que dice que es una reseña de un vídeo al hacer una reseña del vídeo te darán 5000 de plata vamos a darle clic para ver las condiciones que presenta pues ellos presentan cada tarea presenta una condición y dice hago una revisión de vídeo de nuestro proyecto al menos de 5 minutos cargue este vídeo youtube aseguran dejar de su enlace de referencia debajo del vídeo y dice que cada participante que ve un vídeo recibirá al menos 500 monedas de plata es un promedio de 5000 en promedio sea entre 500 o 5000 mientras más desarrollado sea el canal más valioso será la recompensa y lo mejor será recompensado con valiosos premios aquí le da presentar un informe yo creo que él le va a solicitar déjeme darle aquí le va a solicitar el enlace del vídeo le da enviar informe y a esperar que ellos evalúan el vídeo y le recarguen el saldo de plata en la parte de tareas como estábamos hay varias tareas vamos a esperar que cargue aquí como pueden ver tenemos varias tareas traducimos al español tenemos la reseña del vídeo unirse al grupo de bk de la página llegar a clic en navegar este tienes que hacer 500 clic en surf para poder estar y las referencias como puedes saber aquí entonces tenemos las tareas luego tenemos el chat que es la de los grupos donde puedes hablar y hablar entre los usuarios tiene su chat también tenemos la parte de intercambio que es la de pasar el saldo de retiro al saldo de compra pero se encargue aquí tenemos la cantidad mínima es una de plata bonificación del 10% aquí pone la cantidad que quiere pasar algo y le dan intercambio tenemos las competiciones este apartado no lo he revisado muchos vamos a ver qué nos dice por aquí a este tiene la competencia de referencia y de inversor como siempre me está más referido o por la cantidad de inversiones que hagas tendrás una cantidad a cierta fecha de y luego de tener su soporte por si tiene algún problema con la paz una vez revisado el panel de la página nos vamos entonces a cobrar los 200 de plata o los dos rublos que tengo por aquí para ver si la página está pagando aunque no está pagando porque ya lo voy a mostrarle vamos a darle pago de pedido como pueden ver tiene varias billeteras la carta tiene para cobrar este en rublos y si no me equivoco también tiene para cobrar directamente a dólar o pueden ver un dólar equivale a 6014 de plata para poder cobrar un dólar en esta ocasión vamos a cobrar a payer por rublo como pueden ver he solicitado los dos pagos déjenme mostrar original para que vean que aquí están los dos retiros que he hecho 14 rublos y 14 rublos como pueden ver han pasado una semana exacta es decir que se puede generar en esta página dos rublos diarios prácticamente como pueden ver siete días 14 rublos contra instrucciones si le dedica más tiempo pueden que gane un poco más tiene bastante sur se pasa que yo lo había hecho pero aquí vamos entonces nos vamos a retirar en rublos vamos a poner la cantidad de rublos aquí serían 22 puntos 52 pero me dice que es 252 entonces no es 2 no serían dos nada más dos rublos para que sean 200 nos va a cobrar una comisión de 0.95 por ciento aquí va a poner su clave de seguridad su clave de seguridad la va a colocar aquí la coloca y le da solicitar para que cargue y aquí está debería de traducirse no vamos a traducir en español rapidito me dice fondos pagados con él ok vamos a recargar la página a ver si se descontó los 200 de los 200 plata y aquí está cabe destacar amigos que en esta página para poder retirar tiene que hacer una inversión mínima de 30 rubles les recomiendo si quieren este llegar a esta cantidad en la parte de sur o buscando sus referidos y luego invierten y retiran la cantidad de enero si no hace la inversión yo la hice como pueden ver ya con este retiro en menos de dos semanas ya recupere los 30 rublos como pueden ver tengo 28 31 rublos tengo ya recuperado les recomiendo esta página vamos rápidamente para confirmar si pagó a payas como pueden ver este mi cuenta payas tengo 60 rublos voy a actualizar creo que ya llegó de todas maneras 60 rublos aquí está 198 no vamos a historial como pueden ver aquí damos historial y aquí está 198 de dragon x punto 10 como pueden ver la página está pagando ya este es mi tercer retiro en tres semanas que llevo de trabajo se las recomiendo no olvide revisarla bien dedicarle su tiempo de trabajo como todas las páginas pero es excelente la paz se las recomiendo ahora sí amigos gracias por haber visto el vídeo regálame un like si te gusta suscríbete activa la campanita para estar atento a mi otro vídeo y a los vídeos que subo semanal de las pruebas de pago de todas las páginas que tengo en mi canal y así saber si sigue pagando se volvieron scan o no ahora sí amigos nos vemos chao chao